Que ya lo voy a reportar con la jura de Ilanga. ¿La de Ilanga? Yo anduve en Ilanga hoy. A mí me dieron un papel para que vaya a la Fusea, me dijeron. ¿Y de dónde la Fusea? La Fusea. Y a Ilanga fue entonces, a la policía de Ilanga. ¿Quieres mirarlo? Deme la pasada. ¿Tú te guardas el bata? ¿Qué guardas la tos? Pasamos a grande. ¿La grande? Ah, me muestra el teléfono también. Hola. Ay, el otro va a estar aventadas, el grande viene otro. Ya viene ahí. ¿Y la otra bolsa es suya? ¿El teléfono en qué bolsa anda? ¿Señora el teléfono? Esa es la cobija cuando te des de ropa, ¿verdad? Anda postiga, ¿verdad? Allá, mira, acá el señor, aquel que estaba en la finca. ¿Aquí el que le llamaba? Le preguntó por usted. ¿Qué dice que le llama? ¿Qué dice que le iban a traer el sábado? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es? ¿Cuál es el señor? El que le dijo que le iban a traer, que vive allá por... Pues creo que le iban a traer por allá por plano, creo que vive. ¿Se le llamaba? ¿Es que el señor lo iban a traer acá a la zapera? ¿Será ese? ¿Será que le ande en otra bolsa, en papel? El otro es el que la va a llevar. ¿Se la dieron escrita o se la hicieron en mano a la policía? La hoja. Ya fue a tía de marido, una vez que tomé, que me recetaron una. Pero una infección que tenía. ¿Y en qué lo andan a otra, allá abajo? ¿Qué había? ¿Esa gente que viste, qué había? ¿Los de la otra? ¿De esas casas? ¿Qué es una sola? ¿Dónde va el perro? ¿Dónde va el perro? ¿Anda hablándole esa gente y ahí ve? ¿Y hay casa ahí? ¿Ya mira? Vamos a ver, yo no conozco a nadie ahí. ¿Le encontró o no? Pues yo no. Santo Dios, ya votó a denunciar usted. Votó a denunciar. ¿Le ha ido bien? Anda ya, misterio, en vez de estar robando videos. Que no paran ningún taxi. ¿Pasan ahí? Aquel que viene allá dijo que iba a venir, dijo. No. No.